Semejarte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Se me parte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ve junto a mi lado, mi hermosa vuelve a mí Ya no quiero seguir más sufriendo así